El Pabellón de la Paterna Un humilde equipo femenino formado principalmente por chicas de la cantera Que en 1999, contra viento y marea, se alzó con el título más importante a nivel europeo La Copa Liliana Ranchetti Pasó muchísimas dificultades durante el año No solamente de lesiones Es que empezaron jugando la competición europea con un avión que no quiso que se embarcaran para ir a Bélgica Alquilando coches para poder hacer desplazamientos en la península Con unas penurias económicas importantísimas durante todo el año Para compaginar la Liga Española con la competición europea Y a pesar de eso, ese año ganaron la Copa de la Reina Que se disputó en Linares A Linares tuvieron que ir después de ir a Parma, en Italia Es decir, unas historias cada semana era una batalla casi Las eliminatorias se jugaban a doble partido por diferencia de puntos Y en dieciséisavos tuvieron que remontarle nueve al Lavechini Parma Ganando en casa por doce Pero eso no fue nada comparado con la hazaña de octavos Ya que el cosaca Salk, ucraniano, llegó a Gran Canaria con una ventaja de 34 puntos Aquello fue un milagro en la paterna Yo creo que no sé si algún periódico lo tituló así incluso Habían perdido por 34 puntos el partido de ida contra un equipo ucraniano Ganaron la vuelta por 41 Esa fue la tónica durante casi toda la competición La necesidad de remontar en casa lo que se había perdido fuera En cuartos fueron 18 puntos ante el soprón búlgaro Que era el actual campeón de la competición Se ganó por 24 Nosotros éramos las niñas de Sandra Las niñas de una islita perdida Que habían llegado bastante lejos Y nos enfrentábamos a equipos muy grandes Y teníamos confianza en nosotras Y en semifinales las Gran Canarias apearon al priolo italiano Lo que clasificaba a Al Sandra para la gran final A doble partido contra el Lachet Ramat Hasharon de Israel Un triple desde el centro del campo de Lourdes Peláez Dejó la desventaja en 8 puntos para el partido de vuelta Que se celebraría en Gran Canaria en el centro insular de deportes Hasta que no jugaron aquí en el centro insular Que jugaron semifinal Y la final prácticamente en el pabellón de La Paterna 300, 350 personas Lo habitual en un partido del Sandra Luego claro, con el pabellón lleno Un ambientazo Ella más que presionarle Le servía de acicate para conseguir la victoria El ver a tanta gente en un partido de baloncesto femenino Y eso yo creo que también sirvió de un impulso Cuando nos anuncian Y salimos y vemos el pabellón En lleno hasta la bandera La gente en las escaleras, en los pasillos En unas con otras Los pelos como punta Y las jugadoras del Sandra lograron la hazaña Remontaron la diferencia Y con una rotación mínima Ganaron por 10 puntos 64-54 Sufriendo, eso sí Hasta el último segundo El partido terminó Con un salto entre dos Que fue en la canasta del fondo del centro insular Y si el otro equipo llega a coger el balón Y anota Se hubiese perdido la copa Y el balón le cayó las manos a una jugadora de ellas Y yo salté como una loca A intentar no taponarla Porque a lo mejor podían pitar falta Pero sí para molestarle el tiro Y al final el balón salió Hacia allá del aro La historia que llamaremos B Sucede en 2004 Y tiene como protagonistas A las jugadoras del club voleibol Tenerife Más conocido como el Marichal Fundado en 1981 Por Kiko Cabrera Su máximo valedor En este caso El club ya había conseguido Ocho títulos de liga Contando el de ese mismo año Pero se le resistía El de la máxima competición continental La Indesit Champion League Aunque el Marichal Se había clasificado dos veces Para la Final Four La competición En la que los cuatro mejores equipos Se juegan el título Tanto en 1999 Como en 2002 Había caído derrotado Pero el equipo sabía Que ganar Era solo cuestión de tiempo Y la ocasión propicia Llegó dos años más tarde En 2004 Ya que ese año La ciudad designada Para albergar la Final Four Fue la Laguna Lo que otorgaba al Marichal La clasificación automática Para tan importante cita Te ponías el listo muy alto Por decir Después de todo el trabajo Todo el esfuerzo Todo el apoyo Que recibes de fuera De instituciones De sponsors Medios de comunicación Todo lo que se ha movido Y logras un evento De estas características Tienes que dar la talla El partido de semifinales Enfrentó al Marichal Con el Aserrael Bakú De Azerbaiyán A quien se derrotó Con relativa facilidad En tres sets Después del primer partido Que se impuso Al equipo de Azerbaiyán Había esa sensación De que las chicas Si alguien lo podía conseguir Era ese equipo Porque Estaban acostumbradas A conseguir más Hacer esa referencia Tenían mucho cariño El público estaba con ellas Y yo creo que Ellas también tenían Esa sensación De que Era el momento De que si no era aquí En casa No era nunca Pero faltaba Un último escollo Derrotar en la final Al Sirio Perugia italiano En aquel momento Italia El voleí italiano Era como la NBA En cuanto a su deporte Se refiere Por la cantidad De jugadores importantes Que llegaban El dinero que manejaban Los presupuestos Que tenían La capacidad para competir Unos años antes Había sido campeona Del mundo Italia Y se veía como algo Inalcanzable Ganarle a un Un equipo italiano Los equipos Eran muy fuertes También en Europa Que el equipo Que jugamos Que era muy fuerte Entonces Bueno Sí que Había que jugarlo Por si fuera poco La colocadora Del equipo canario Romina Lamas Se vio obligada A jugar el partido Con una seria lesión En uno de sus dedos Durante la semana Tuvo esa lesión Y ya Le había ganado La titularidad Mauricio Cacciatori Y estuvo en duda Toda la semana Entre algodones Y jugó tanto La semifinal Con el Aserraíl Bakú Como la final Con el Perulla Con el dedo Infiltrado Y roto En la semifinal En una jugada Me tiro al suelo Y choco con una compañera Y bueno Me lastimó el dedo Y lo único que pensaba Habíamos ganado Digo Mañana es la final Y digo No me lo puedo perder Porque no me lo puedo perder Por delante El Tenerife Marichal Y lo que pedíamos Era lo comenzar bien Comenzar bien Comenzar bien Comenzar bien Saje Virgen a Francia La recepción de este trope Lo estoy colocando Para pagar El Marichal perdió el primer set Por 20 a 25 Ganó los dos siguientes Pero el cuarto Fue para las italianas Lo que hacía que el título Se decidiera En el quinto Y definitivo set El Tenerife Marichal Esto no hay quien lo controle A un solo punto Además en casa Vamos a ver Croce Kiriloba ¡Sí! ¡Punto! ¡Sí! ¡Sí! El Tenerife Marichal Nuevo campeón de Europa Nuevo campeón de Europa El Tenerife Marichal Se desata la locura En el Santiago Martín El Tenerife Marichal De aquella final en concreto Siempre me acuerdo de dos imágenes Una es la de Kiko llorando Como un niño chico Porque era tan feliz Que no podía parar de llorar Ni hablar Y luego otra era La felicidad Que había en aquel pabellón Se acabó el partido Se entregaron los trofeos Y nadie se quería mover del pabellón Seguía lleno Y las chicas de fiesta ¡Sí señor! Lo anunciábamos previamente También habíamos votado por Esther López Porque se lo merecía Porque fue la mejor De las cuatro libros Que ha jugado Creo que fue todo tan mágico Y que es inolvidable Y sobre todo recuerdo eso Las lágrimas de Kiko Porque era incapaz de hablar Ante los medios Porque estaba tan feliz Que solo lloraba Y lloraba Se abraza a Magú Y ha visto al Zé Riquel Atención Iván Vamos a saludar a Magú Ha estado muy bien Ha estado Un poco lo que se espera De una final Quizá no demasiado Buen juego Pero dos equipos Que van a ganar Con toda su fuerza Dos gestas del deporte canario Que jamás se han repetido en España Así se vivieron desde fuera Pero nosotros hemos querido Conocerlas directamente De sus protagonistas Para que nos narren Sus vivencias personales De dos míticos triunfos Que nos permitieron Tocar el cielo deportivo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno pues Va a comenzar este encuentro Este histórico encuentro Bueno pues Ya se disputan Los primeros segundos De este encuentro De este emocionante encuentro Entre el Sándalo de la Gran Canaria Y el Ramad Al Sanón de Israel ¿Cuántos años estuviste En el Sándalo de la Gran Canaria? Dieciocho Dieciocho Eso es toda una vida Sí Se dice pronto Pero Pero muy bonito Muy bonito Llego a un punto En que Ya Mi papel ya no solo era De jugadora Sino Pues eso De ayudar a Domingo En la oficina De ayudar a Begoña Con los equipajes Preparar campeonatos de España Y pues estar allí Como una monitora Utillera un poco de todo Y facilitarle un poco La labor a las niñas A la juventud Que a día de hoy Está triunfando Por suerte Yo te voy a pedir Que visualices Ahora La copa Liliana Ronquetti Cuando ustedes se quedan campeonas Visualízalo Lo tengo ¿Te acuerdas? Sí ¿Te acuerdas lo que sentiste? Sí Yo Mi mayor O sea Ya no El hecho después de O sea La celebración en sí Sino El estar en el vestuario Y oír gente Digo Hoy hay más gente de la normal Pensando nosotras Que sí Que habían eso Cien Doscientas personas Como muchas Cuando Nos Anuncian Y salimos Y vemos el pabellón En Lleno Hasta la bandera La gente en las escaleras En los pasillos En Unas con otras Los pelos como puntas O sea Fue lo más bonito Que he vivido en mi vida De hecho Lo recuerdo siempre Con como decir Sé lo que se siente Ahora sé lo que siente Una estrella de rock Cuando va a un concierto Y ve todo el mundo Lo mismo Es la sensación Más bonita Y más grata Que he tenido en mi vida Luego está La victoria mediática Porque uno gana en la cancha Y luego espera ver Reflejada esa victoria En los medios En los periódicos En las teles ¿Fue así? ¿Sintieron ustedes Que ganaban por segunda vez? Hombre Fue así Durante un Periodo laxativo Por así decirlo O sea Estuvo muy La resaca de la Liliana Duró mucho tiempo Aprovechamos Obviamente El tiro mediático Para pedir apoyo A las instituciones Que no había derecho De O un equipo femenino O otro equipo O el baloncesto O el voleibol O el balonmano Creo que todos Todos los deportes Tienen el mismo derecho A recibir las mismas ayudas Y no No Entonces Bueno Pues nos ayudó un poco La verdad que al año siguiente Pues bueno Pues parece ser Que las instituciones Lo entendieron Gracias al tirón mediático Y nos Y nos apoyaron Un poquito más Pero eso no implica Que fuéramos a ir Mirábamos cada céntimo A cada aldeillo Patricia Tú formaste Parte de Aquel equipo Legendario Que ganó La copa Liliana Ronchetti ¿Tú cómo viviste? ¿Cómo viviste ese partido? ¿Cómo viviste Todos esos partidos Que te llevan Hasta la final? Pues Con mucha intensidad Con muchos nervios Y Y deseando Que pasara el tiempo rápido Cuando íbamos con ventaja Y un poco Como que alguien Me pellizcara Como diciendo Estamos aquí Hemos llegado hasta aquí Y disfrutándolo Sufriéndolo mucho Sobre todo Y luego ya disfrutándolo Bastante Bastante mucho ¿Lo viste claro? Que el partido Iba a ser para el Sandra Gran Canaria Entonces Uff No sé No lo vi tan claro Primero porque Los equipos Con los que jugábamos Eran equipazos Nosotros éramos Las niñas del Sandra Las niñas de una islita perdida Que habían llegado Bastante lejos Y nos enfrentábamos A equipos muy grandes Y teníamos confianza En nosotras Pero Pero empezábamos a creernos En cuanto empezábamos A jugar A aflojar un poco A relajarnos Y cuando en Israel Y en algunos de los partidos Que tuvimos así Muy difíciles Luego supimos remontar Y en cuanto vimos Que también con el público Y con la gente Que teníamos alrededor Nos echaron una buena mano Al llegar al pabellón Era como Toda esta gente Viene a vernos En serio Yo te digo La rueda de calentamiento Era con los pelos de punta Y nos mirábamos Unas a otras Como Tal O sea Ibas en la adrenalina Iba ahí Bombeando a tope Pero hasta el último momento Vamos Yo sufrí allí como Pero hasta el último último Literal Ataque del Gran Canaria Por medio de esta jugadora Lidia Michandani Intenta de triple Y falla Qué pena Ese triple de Rossi Lo mejor Indudablemente fue la victoria Pero Y lo peor Lo que dices tú Para olvidar De los partidos previos Y tal Hombre Las panzadas Que te pegabas En los viajes Muchas veces En plan de estudios Que de De algunas de las compañeras Que decían Mira que tengo un examen Y me coincide Que tengo que viajar Ese mismo día Y tal Bueno El examen Yo no voy a cambiar Un examen Porque tú viajes Por hacer deporte O sea Te lo deseas Profesores que te lo dicen así Y pegarte eso Veinte mil horas En un coche de alquiler Conduciendo tú misma Las jugadoras Las compañeras dormidas En el coche Llegar Hechas polvo Mal comer a veces Luego llegabas A un sitio Y el hotel Como nos llamamos A Ucrania En Kiev Que perdimos un avión Por mal tiempo Y estar En un hotel Hostal O lo que fuera Sin casi dormir Sin casi comer Diez horas de guagua Y llegar a un partido Que el árbitro te diga No, no Juega ya Y tal Que perdimos creo que De veinti largos Sentirte un poco ahí Como diciendo Tío Ten un poco de comprensión Danos diez minutos Para darnos una ducha Despejarnos Y tal Pero bueno Luego cuando ganas Esas cosas Los buenos momentos Te borran esas cositas Las tienes ahí Pero no Les quitas importancia Hasta el final Una vez que ganamos Yo creo que no fuimos Muy conscientes Hasta el par de días Eso que fuéramos A la plaza A la victoria Y dando vueltas Allí con los coches La gente pitando La gente animándote Y tal Nos empezaron A conocer un poquito Luego a lo mejor Ibas a algún sitio Ay mira Tú juegas en Sandra Enhorabuena Chiquilla Que vimos el partido Y tal Y aún después de 22 años Hay muchísima gente Todavía Y por ejemplo Yo trabajando Me dicen Mira tú Eras Patricia Jugabas en Sandra Cuando quedaron campeonas Y la gente tiene muy marcado Que fue cuando nos dimos a conocer El tema de las campeonas Pero fíjate Cuando ustedes vuelven de Israel En el aeropuerto No les recibe nadie Creo que había Dos o tres personas Nada más Sí Que es curioso Era la costumbre O sea A no ser que Ganaras algo Como luego ganamos Y tal La vida luego seguía O sea Sigues y tal Al día siguiente De ganar la Copa de Europa Pues te tienes que ir al instituto Te tienes que ir a la universidad Un poquito A bajar el nivel A la vida normal Y a seguir todo el mundo Con los estudios Con la rutina diaria Y al siguiente partido de liga Bajar de la nube Lo que se pudiera Los actos oficiales Que te recibía todo el mundo Y tal Y luego A hacer tu vida De persona normal Espectacular el ambiente Muy buenas tardes En el pabellón En el pabellón insular Santiago Martín Para vivir En directo Hasta final De la Copa de Europa Entre Tenerife Marichal Y Perú Ya de Italia Ya muy pocos huecos Por cubrir el pabellón Ambiente de gala Todos preparados ¿Cómo recuerda Esa temporada? Pues fue dura Fue dura A nivel de exigencia Porque ya nos habían concedido Que íbamos a ser los organizadores De la Final Four Te ponías el listo muy alto Después de todo el trabajo Todo el esfuerzo Todo el apoyo Que recibes de fuera De instituciones De sponsors Medios de comunicación Con todo lo que se ha movido Y logras un evento De estas características Tienes que dar la talla Esto está a punto De empezar El ambiente Espectacular Y vamos a ver Qué ocurre En los siguientes minutos La gente está muy ilusionada Teníamos un público Habitualmente En el pabellón De 1500 personas Habitualmente En Liga Española Que eso Para un deporte femenino Y como algunos dicen Minoritario Que discrepo de eso Pero es muchísimo Es un logro tremendo Tener tanta gente Apoyándote Semana tras semana Y claro Sabíamos que teníamos Un muy buen equipo Tenemos un equipo El mejor que hemos tenido Pero claro El deporte es deporte Al fin y al cabo Tener a las mejores jugadoras Te garantiza Los títulos O ganar partidos Los éxitos Y teníamos A los rivales italianos Que eran fuertísimos Eran los equipos Más fuertes en ese momento Que tenían a favor Que sus ligas Eran muy competitivas Sin embargo Aquí en España Pues a lo mejor Teníamos cuatro equipos Que nos plantaban Realmente cara En los más competidos De cara a salir a Europa Pues nos pesaba En muchas ocasiones Nos habían pasado En temporadas anteriores No sé No lo puedo creer Te lo juro por Dios Todavía ¿Yo qué es esto? No puedo creer Y la gente Con este ambiente Todavía más increíble ¿No? Ahí lloramos Yo corriendo para las gradas Porque recuerdo Que estaba mi familia Aquí O estaba mi marido La familia de mi marido También Y al final Celebrando con toda la gente Que llevaba tantos años Siguiendo al equipo Que también yo creo Que es Ya no el hecho De que Tenerife Esté en lo más alto De Europa Que es importante También por supuesto Sino de que Jolín Se sienten parte del equipo Y yo creo que eso Pues es bonito también Y por tanto Lo grabas a tercera plaza En esta Final Four Cuarto Será el Bakú Y veremos Durante este partido Pues quién Se queda con ese Entorchado europeo Quién gana La Final Four ¿Ustedes notaron Que todo ese trabajo Y que toda esa hazaña Tuvo su justa Recompensa mediática? ¿Que se les reconoció? ¿Cómo se les reconoce A un equipo de fútbol Por ejemplo? No, para nada Para nada Yo siempre he dicho Está el fútbol Y el resto de deportes Que los medios No reconocieron A lo mejor Los medios Por su parte Sí que pensaron Que no se habían reconocido Porque de hecho Los medios locales Abrieron Toda la semana Con la noticia En el apartado deportivo Nuestra del Marichal Y luego las recepciones Que tuvimos En el Cabildo En el Ayuntamiento Bueno, todas estas cosas Y a lo mejor Sí que los medios locales Consideraron Que fue suficiente Pero a nivel nacional Para mí Se quedó muy corto De hecho La portada de marca Sale Un rectangulito Así en la parte de arriba En la esquina Tenerife Marichal Campeón de la Liga Europea Era como una esquela Comentábamos Sí, efectivamente Efectivamente Y luego la portada Tenía que ver Con el peso de Ronaldo Salió una báscula Así enorme Digo, no me lo puedo creer Que la prensa deportiva española Lleguemos hasta este extremo Yo entiendo Que el fútbol Mueve muchísimo Y genera muchísimo Y es que Al final Es imposible Competir con ellos Pero Solo pedíamos eso Un momento Un día Una portada En un periódico Que tampoco O media portada ¿Sabes? Yo creo que no fue Reconocido Suficientemente Porque Fue una hazaña Muy importante De hecho No hay ningún otro equipo En España Que haya conseguido Una liga de campeones Y ningún otro equipo Que haya conseguido Lo que consiguió El Tenerife Manichal Ya no en Europa Sino a nivel nacional ¿Vale? Durante tantos años Un equipo que esté 11 años Ganando prácticamente todo No se ha vuelto a ver Y no sé si se volverá a ver ¿Cómo recuerdas ese último partido? El último partido Me acuerdo bien Porque con el equipo Estábamos concentradas En el Hotel Catalonia Punta del Rey En Candelare Y lo primero Es salir del hotel Teníamos unas furgonetas Íbamos Yo creo que en dos furgonetas El equipo iba Entrenadores Ya salieron antes Ya estaban en el pabellón Y nosotras con chicas Pues salimos en el hotel Abajo ¿No? Es un momento especial Fuimos al partido Pues ya todo el mundo Claro es como Erizada a la piel No sé Es una sensación Muy grande Y al entrar al pabellón A Santiago Martín Estaba todo lleno El pabellón En esta Final Four Creo que teníamos El dirigible Ahí flotando en el aire Y luego ya Como teníamos Preparando este partido Entrar al vestuario Prepararse como Para un partido cualquiera Pero Las sensaciones Son un poquito diferentes Comienza la gran final De la Final Four De Tenerife 2004 Entre Tenerife Marichal Y Colucci Perugia de Italia Ahí vemos la primera jugada La va a tener que pasar Con dificultades Marina Romina Lama Elena Godina La que remata ¿Intuían ustedes Que iban a ganar ese partido? Nosotros Creo que Estuvimos en el mejor momento Estuvimos en un momento bueno Estábamos jugando en casa No No íbamos sobradas Pero Estábamos jugando bien Y teníamos esta posibilidad Pero En aquel entonces Los equipos Eran muy fuertes también En Europa Que el equipo Que jugamos Que era muy fuerte Entonces Bueno Sí que Había que jugarlo No teníamos nada Claro Pero teníamos posibilidades No era Como salir Algo irreal No Veíamos real Esta posibilidad Que empata Nueve Igualdad Ya vuelve a llegar Rodina adelante A ver si ahora Entre Rodina Marina Y Bicel Que están en zona delantera Podemos Y lo ganaron Sí pues Así fue ¿Y qué sentiste? ¿Qué sentí? Pues Yo me acuerdo Que últimos dos puntos O último punto Todavía Me pareció Que todavía Teníamos que jugar Uno más O algo más Que no estaba terminado Pero cuando nos dimos cuenta Que ya Ya se acabó Ya Y que lo habíamos ganado Que me acuerdo Que era un bloqueo De Ingrid Rieser Que un bloqueo En la red Y entonces empezamos A saltar Y gritar Nuevo campeón De Europa Nuevo campeón De Europa El Tenerife Marichal Se desata la locura En el Santiago Martín El Tenerife Marichal Nuevo campeón De Europa Se lo merece Lolo Uf que se lo merece Por supuesto Después de todo el trabajo Que se ha hecho Después de organizar Estas maestras por aquí Llegar a la final Lugar La emo ¿Tú sentiste que Todo ese esfuerzo Que ustedes estuvieron realizando Durante temporada Fue suficientemente reconocido? Sí Yo creo que sí Se ha creado En aquel momento Un ambiente propicio Hasta nos sentíamos En deuda con ellos Nos apoyaban mucho Y yo tengo también Al ver los apuntes Y todo Tengo Pequeñas cartas De la gente No muchas Pero sí que tengo Y claro Al leerlas Nos valoraban mucho Y siempre nos brindaban Cariño Y apoyo Un año muy difícil La verdad que estábamos Muy compenetrados Con nuestras jugadoras Ellas con mirarte Sabían lo que tenían Que hacer Tenían una disciplina Deportiva brutal Eso era muy importante Para ganar Equipos Multimillonarios En aquella época Porque nuestras jugadoras No cobraban Exceptuando Las dos americanas Y fue un trabajo duro Porque los viajes Eran durísimos 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 Pasamos muchísimo miedo Cuando estuvimos En Israel En Rusia En esos sitios Y pero bueno Al final ganamos Que era lo más importante Y eso lo recordaremos siempre Fue un año Realmente muy difícil Incluso fuimos a Italia Con muy pocas opciones De seguir adelante en Europa No solamente Cosa inverosímil Ganamos esa eliminatoria Con una triple De Jesse Hicks En el último segundo Con un arbitraje Horroroso Que placaban A nuestras bases Y a nuestros aleros Y a partir de ahí Ganamos la Copa de la Reina Y ya fue Fuimos un equipo Realmente muy difícil De batir A medida que empezó el partido Y vi nuestras jugadoras Muy 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 Concentradas En los tiempos muertos Que tú pediste Ellas estuvieron muy atentas A las instrucciones Que tú le dabas Todas Incluso Lidia Que era la base En ese partido Cogió unos rebotes Determinantes Que fueron fundamentales Para ganar Y ya luego Cuando vi que las triples Empezaron a entrar Y que las niñas Estaban muy concentradas Yo De verdad que sí Que yo sí que creía Que íbamos a ganar En el momento En que ya nos vimos Campeones de Europa Fue como un peso Que me quitaré de arriba Y fue cuando Tuve conciencia De que estaba El pabellón lleno Y al ver A toda esa gente Allí En ese pabellón Celebrando con nosotros Esa victoria Fue cuando Más me emocioné Y de hecho Hay algunas fotos Que se me ven Muy emocionado Quizás esa sea la ventaja A Marina se le espera menos Y puede sorprender Con ella Romina Agüero fuera Agüero fuera Importante Recuerdo perfectamente Cuando terminó El partido de la final En el Santiago Martín Que los tres fundadores Del club Kiko Cabrera Lolo Cabrera Y yo Nos dimos un abrazo En el centro de la cancha Llorando prácticamente Y la frase fue A lo que hemos llegado A lo que hemos llevado Este equipo Y la verdad es que Nunca Nunca estuvo del todo planificado Aunque sí que es verdad Tengo que decirlo Que es que Dentro de la cabeza de Kiko Es decir Kiko era una persona Con una ambición deportiva enorme Y gracias a eso Se consiguió lo que se consiguió Yo no sé si él Lo tenía en la cabeza Ser campeón de Europa Pero construyó un equipo Para ser campeón de Europa Y lo conseguimos Ya lo hemos conseguido Y ahora El equipo en adelante A seguir manteniendo Lo que hemos conseguido El éxito de Kiko Fue Que la pasión Que derrochaba a Kiko Por el voleibol Se la transmitía A todas las instituciones Que hacía falta Que nos apoyasen Porque cuando se reunían Con Kiko Veían la ilusión La pasión Que ponía Kiko en esto Y entonces Apoyaban al club Y gracias a eso Podimos construir Una plantilla Que hoy en día Es inimaginable El día de la Copa de Europa Yo tenía Que íbamos a ganar En la Copa de Europa Y él también Estábamos los dos Que te prometo Que no cabíamos Dentro de nosotros Con los nervios y demás La primera que la felicitó Fui yo Y yo no estaba A su lado sentada Pero cuando yo vi Que estábamos A punto de ganar el partido Digo yo quiero ser la primera Porque es un trabajo Que hemos Sufrido los dos Y disfrutado de los dos Me bajé De donde estaba sentada Y me coloqué a su lado Porque sé Para él Lo que significaba para él Y si él Para él le significaba mucho Para mí también Porque yo lo amaba Y ahora estamos nosotros aquí Haciéndote revivir todo eso Estás hablando conmigo Zoraida Y te están brillando los ojos Lo estás reviviendo Como si lo estuvieras En ese momento Es increíble Me pones los pelos de punto Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Y sé quién estaba sentado A su lado y todo Porque para mí Sé que para él Era muy 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 importante Y Y le quise También Y él lo sabía Ser la primera En felicitarlo Porque La gente solamente ve Los éxitos O las derrotas Pero no ve Entre bambalinas No ve Lo que hay que trabajar Para estar ahí Asistencia perfecta Para Rossi Nuevo De nuevo Dos nuevos puntos Para el San Gran Canaria Que se coloca Con una ventaja De 22-18 A falta de 6 minutos Para que concluya Este primer periodo Esta última canasta Es lo que Solemos llamar ¿Cómo recuerdas esos días? Esos días que se iban acercando A la final A ver Es difícil de explicar Porque Cuando lo vives Lo vives al 200% Y ese año Fue un año tan mágico En general Porque nos fue Resultado Tras resultado Se nos fue dando El llegar a la final Evidentemente Un equipo como el nuestro Nunca se planteó Esa posibilidad Y entonces Pues ibas consiguiendo Esos resultados Y más te lo ibas creyendo ¿Cómo lo vivimos? Yo creo que el equipo En sí Lo vivimos como si fuese Un partido normal Como si fuese Una semana normal Pero en realidad No lo era Estábamos muy cansadas Muy cansadas Porque la temporada Había sido muy dura En Europa Y en la competición española La Copa de la Reina Que también la ganamos Fue muy dura Estábamos muy agotadas Pero sabíamos Que podíamos intentarlo Y con eso nos quedamos Vamos a intentarlo Pero nunca Te prometo Nunca Pensamos que podíamos Conseguirlo No porque no quisiéramos Ni pudiéramos Sino porque éramos Un equipo tan humilde Solo conocíamos La palabra trabajar Y yo creo que Esa fue la clave Vamos a jugarlo Y vamos a intentarlo El Gran Canaria Consigue Dos nuevos puntos Recupera nuevamente El Sandra Para el Sandra Y el Sujib Intenta Haciendo un amor Este pabellón Estuvo lleno Dos horas antes Antes del partido ¿Y eso? No hubiese No había pasado jamás Jamás Cuando el equipo contrario Entró al pabellón Ya se oían los gritos De abajo Pero desde la puerta Y esa misma sensación Y esos mismos nervios Y esa misma tensión La sufrimos nosotras Porque nosotras No estábamos acostumbradas A jugar Con cinco mil personas Pero cinco mil personas Que ya te estaban esperando Eso para mí también fue fundamental Que sale el otro equipo A calentar Y ya tenía cinco mil gargantas Diciendo Aquí no Vas a ganar Y tú recuerdas también Que la victoria Estuvo en la punta De tus dedos Aquí mismo Donde nos encontramos Creo que faltaban unas décimas Para el final del partido Hubo un salto entre dos Y el balón le cayó Las manos a una jugadora de ellas Y yo salté como una loca A intentar no taponarla Porque a lo mejor Podían pitar falta Pero sí para molestarle el tiro Y al final el balón salió Hacia allá del aro Y yo creo que seguirán pasando los años Y tendremos esos recuerdos muy vivos Porque es que fue mágico Es que fue un triunfo De un equipo humilde De un equipo que llevaba muchos años trabajando Para conseguir algo a nivel senior Ya habíamos conseguido casi todo Por no decir todo En las categorías inferiores Pero nos faltaba esa guinda Nos faltaba ese premio al trabajo A la constancia del club A la constancia de jugadoras de Gran Canaria Porque no hay que olvidar Que ese equipo lo formábamos Todas de Gran Canaria Menos Lidia Mirchandani Que era de Tenerife Y dos extranjeras Y todas con importancia Desde la que jugaba 40 minutos Hasta la que jugaba poco Porque había tanta unión en ese grupo En el día a día En los viajes No sé Es que fue una época maravillosa En mi caso personal Había sido un año duro Yo venía de una operación De la rodilla Al inicio de temporada Entonces Bueno Una recuperación Después de una operación Siempre cuesta Fue el año que también Estaba Mauricio Cacciatori Era una otra colocadora Como mi posición Y bueno Me tuve que ganar Literalmente el puesto De venir jugando titular En el equipo A que venga otra colocadora Muy mediática también Mi operación El dedo Fue como todo en contra Y ahí luchar, luchar, luchar En silencio Y llegar justo a la final Poder jugarla Ganarla ¿En qué momento Sientes que el partido Es para el Tenerife Bólen? Que lo van a ganar Que se van a proclamar Ustedes campeones ¿Hay algún momento? ¿Hay una jugada? Hay Porque es verdad Que me han preguntado Un montón de veces Recuerda Y no recuerdo nada Es increíble Yo creo que es tanto La concentración Que tienes en el partido Que es como que Tengo flashes Y porque luego Lo he visto en DVD Pero de recordar jugadas O cosas de esas Es que es negro Pero Recuerdo que estábamos En el tiebreak Y entonces voy al saque Y ya era el punto 14 Y claro Estaba toda la gente ahí Como que tú desconectas Y empiezas a escuchar la gente Y la gente gritando 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 Entonces yo me acuerdo Estar votando el balón Y es el único momento Que voto el balón Miro el marcador Digo 14 Faltaba un punto Digo ya está Digo Porque era Casi matemáticamente Que ganábamos Y ahí fue el único segundo Que tuve concierto Digo Campeonas de Europa A veces no utilizamos expresiones Como sudar la camiseta Dejarse la piel Y tú casi te dejas un dedo En la final Cuando terminas Cuando termina el partido Llego al hotel Y claro Que yo era Una cosa ahí Y lo único que pensaba Habíamos ganado Digo Mañana es la final Digo No me lo puedo perder Porque es que no me lo puedo perder Tú imagínate que estás Años y años Entrenando a lo mejor Para esa oportunidad Digo No puede ser que me pase esto Bueno Que era Javi Rocha Que era el fisio del equipo Me dice No te preocupes Mañana Bueno Me contactaron con Que era doctor Del Tenerife De fútbol Y proponen Me mira el dedo Dice que no puedo entrenar La mañana siguiente El entrenamiento previo al partido Pero Idean Esta cosa La idea de Dormir el dedo Antes De la final Entonces Empiezo El calentamiento De la final Y en la mitad De calentamiento Me llevan A la enfermería Y me pinchan el dedo Con silocaína Creo que era Me lo duermen todo Entonces jugué con el dedo Prácticamente dormido Pero estaba Muerto El dedo Y nada Fue jugar Jugar Ganamos Y esa noche El dedo era para Para tirarlo Porque el dolor que tenía Pero era tanta La alegría Que teníamos De haber ganado Ser campeonados de Europa Que bueno Fue una anécdota Y de verdad Mereció la pena Jugarse el dedo Por estar presente Sí Uno, dos, cuatro Y veinte dedos Claro que sí El dedo me ha quedado Deforme Pero cada vez que lo miro Digo Pues mira Campeona de Europa El gran momento Vamos a escucharlo En directo Así se proclama Un campeón de Europa ¡No te ha quedado! De Europa De Europa De Europa ¡Número en Europa! ¡Número en Europa! ¡Número en Europa! Ese no es el final de la historia, pero sí el de la historia que queremos contarles, porque la realidad, siendo sinceros, se tornó agridulce. El año siguiente, el club baloncesto Islas Canarias, el Sandra, ganó de nuevo la Copa de la Reina y quedó subcampeona de la Liga y de la Copa Liliana Ronchetti, pero a partir de entonces no volvió a estar cerca de ganar ningún título. El club voleibol Tenerife, el Marichal, por su parte, aún ganó algunos títulos y en Europa se clasificó para otras dos Final Four, pero no pasó del tercer puesto. Tras la muerte de su fundador, Kiko Cabrera, comenzó un periodo de decadencia que terminó con la desaparición del club en 2011. Pero no pensemos en ello. Volvamos por última vez a 1999 y a 2004, a los años en que dos equipos femeninos canarios, uno de baloncesto, el otro de voleibol, reinaron en Europa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!